Yo quiero que las voces de Ranzo se avienten al corrido de Baltasar ¡Vámonos señores! Estando moliendo caña en su ranchito querido Buscaban a Baltasar para llevarlo a tres y yo Eramo de los cazadores con experiencias peligros Un venado lampareado es difícil de cazar Aunque le pongan la trampa, tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas, se les esperó Baltasar Solo el que carga el moral le sabe su contenido Por eso la federal quería llevarlo a presidio No se les comprobó nada, se les bajó en el camino Se fue con rumbo a la sierra, montado en su bailador Su caballo preferido, que lo quiere con amor Lo mismo baila un guampango, que un corrido una canción Ay, Culiacán tan hermoso, desde el filo de la sierra Tus luces yo las diviso Como mirar las estrellas, como extraño a mis amigos También a mi linda güera Los compas de Sinaloa van a empezar a tomar Y aquí las voces del rancho están listos pa' cantar El mérito es de enero, se festejaba a tazar A ver compa, agarren la coche Porque nos vamos a aventar el corrión Moreno ¡Oye señores! ¡Ay, ay, ay! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Ella se va! ¡Bienvenido! 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 Era un rey no se arrancaba, encumbrándose a la sierra, solo a Dios él perdonaba. El moreño le gritaba, brincando cerco de alambre, todavía me sobra parte, bandidos y muertos de hambre. El moreño brincó el pastel, rodando como una bola, cual sería su mala suerte, se le cayó la pistola. El moreño se iba a parque, pero el parque no servía, y por eso en San Ignacio lo aplanteó la policía. Vuela, vuela, baloncita, para tener aquellos breños, aquí se acaba el corrido de este famoso moreño. Gracias, que la pases bien, venga. Atención, noticia de última hora. En la Baja California ha sido arrestado uno de los capos más grandes de los carteles de narcotráfico. Ismael Higuera Guerrero se considera ser uno de los brazos más fuertes de la mafia organizada. Y siguen tumbando brazos de los árboles más gordos, pero ninguno se anima a arrancar el mero tronco. Los jefes de alto rango ni un pelo tienen de tonto. Mayel Higuera Guerrero, el de la clave privada, mucho tiempo las usó, pero fueron descifradas. Lo agarraron en la baja por el rumbo de Ensenada. Dicen que es de dos chiquitos, yo no veo a nadie cojeando. Mayel era pieza grande, adentro del contrabando. Dicen que era ejecutor, atrévanse a investigarlo. Le achacaron unas muertes de algunos que ya se han ido. De Tijuana dicen unas, y el cardenal de Jalisco. Toditos quieren hacer leña del árbol caído. Por ahí dicen que es más fácil hacer fama de lo malo. Pero hay que ser muy valiente para que puedas lograrlo. No se nace con talento ni creces para heredarlo. Zapatero a tus zapatos, el Mayel es de los grandes. Tanto que para agarrarlo, soldados fueron a echarle. La DIA y el FBI no pudieron aguantarle. Dicen que me andan buscando, que me quieren agarrar. Rueguenle a Dios no encontrarme, porque les puede pesar. Mi gente se me enloquece, cuando le oye no matar. Nadie sabe en esta vida, si es tonto o inteligente. Yo no digo que soy listo, ni el macho ni el más valiente. Pero aquí les va la historia, pa' que la juzgue la gente. Soy dueño de mucha tierra, y cultivo hierbabuena. Jardines con amapola, y otras cosas que me llenan. Los bolsillos de billetes, pa' que se acaben las penas. Dicen que estando en la mafia, no te puedes retirar. Pero yo tengo licencia, para salir y entrar. Y hasta con los gobernantes, impongo mi autoridad. Yo no le dije a la vida, así es como quiero ser. Este ha sido mi camino, gozar de mucho poder. Si así lo quiere el destino, pues yo qué le voy a hacer. Tampoco soy estudiado, ni soy genio natural. Pero para hacer dinero, solo hay que saber contar. Que sea buena la cosecha, pa' que la quieran comprar. Dicen que estando en la mafia, no te puedes retirar. Pero yo tengo licencia, para salir y entrar. Y hasta con los gobernantes, impongo mi autoridad. Cuidate que no me vean, vamos a grabar los videos. Ey, ya mira, ese es el ratón de los brazos. Ya, ya lo miré. Yo estaba buscando el de Juan Rivera. ¿Quién ha puesto el de los ni qué? Si me permite, es un momento. Voy a ver, ¿ok? ¿Puedes traer dos? No encontré póster de Luis Miguel, ni de Thalía. Pero tengo de Juan y Jenny Rivera. Eso no nos gusta. Ay, vámonos. Gracias. Quédate un corredor para las viejas, para las carayenas. Y si sope, a todas las cañadas. Y las dos anglinas, a todas mis chacalotas. Nos dicen las maledrinas, porque hacemos mucho ruido. Porque tomamos cerveza, y nos gusta el mejor vino. En los salones de baile, siempre pedimos corridos. No somos como las popis, que separan mucho el cuello. Nos gusta la rancherada, de nada tenemos miedo. Y le damos gusto al gusto, aunque otras no estén de acuerdo. Que canten las malandrinas, Juan Rivera y sus corridos. Olfateando con los rasos, entre perico y perico. Que canten voces del rancho, y el borracho de Lupillo. Cuando se trata de amores, nos gustan muy bien vestidos. Con sus botas y tejanas, elegantes y atrevidos. Cuando les llegue la cuenta, que no se hagan los dormidos. Nos gustan darnos paseando, nos encantan las loqueras. Conocemos bien el mundo, no somos como las güeras. Que de toditos se asustan, no andamos con chifladeras. ¡Cántenle a las malandrinas, Juan Rivera y sus corridos. Olfateando con los rasos, entre perico y perico. Que canten voces del rancho, y el borracho de Lupillo. Año de mil novecientos, del veintidós, ¿qué pasó? Ya murió Lino Rodarte, que el gobierno lo mató. Andaba Lino en el baile, bailando con su querida. No pensaba el pobrecito, que le iba a costar la vida. Andaba Lino en el baile, cuando llegó la acordada. Y a los primeros dalazos, la gente corrió asustada. Lo sacaron al camino, a ver quién lo conocía. Yo no soy Lino Rodarte, yo me llamo Juan Mejía. Ahí te dicen comandante, no es difícil recordarte. No te llamas Juan Mejía, te llamas Lino Rodarte. Dice a los padres de Lino, que pesares tan cabales. Si me dieran libre a Lino, lo pagaríamos en reales. Adiós rancho de gamota, también el de cargadero. Adiós muchachas bonitas, ya no gastarán dinero. Vuela, vuela, palomita, vuela y prosigue volando. Ya murió Lino Rodarte, ya no lo andaran buscando. ¡Viva Cristo! Vuelvo a repetir el beso, porque lo dije al revés. Ya murió Lino Rodarte, en la villa de Jerez. Ando volando bajo. Mi amor está por los suelos. Y tú, tan alto y tan alto, mirando mi desconsuelo. Sabiendo que soy un hombre, que está muy lejos del cielo. Ando volando bajo, nomás porque no me quieres. Y estoy clavado contigo, teniendo tantos placeres. Me gusta seguir tus pasos, teniendo tantas mujeres. Tú y las nubes me traen bien loco. Tú y las nubes me van a matar. Yo pa' arriba volteo muy poco. Tú pa' abajo no sabes mirar. Yo no nací pa' pobre, me gusta todo lo bueno. Y tú tendrás que quererme, o en la batalla me muero. Pero esa botita tuya, me habrá de decir te quiero. Árbol de la esperanza, que vive solo en el campo. Tú dices si no la olvido, o dime si no la aguanto. Que al fin y al cabo mis ojos, se van a llenar de llanto. Tú y las nubes me traen bien loco. Tú y las nubes me van a matar. Yo pa' arriba volteo muy poco. Tú pa' abajo no sabes mirar. Me llevaban correteando con papá y venía el diablo atrás. A ver, vámonos con la otra, compá. Y ahí le va el saludo a mi compa Luis Barragán, de la angostura de Michoacán, y toda la raza pelotera de aquellos rumbos, compá. Aquí le va este billete, que en cuadritos se lo envuelvo. El número es lo de menos, sino lo que lleva adentro. No más lo abré con cuidado, si no se lo gana el viento. Es una muestra no más, del producto que yo vendo. Ya lo pasé por mis armas, y sepa que este es del bueno. Cuidado y no se me muera, porque esto es peor que el veneno. Mi profesión periquero, no tengo yo más que hacer. El estudio es pa' los ricos, y yo no pude aprender. Tal vez será en otra vida, cuando yo vuelva a nacer. Y ahí le va el saludo a mi compa Efraín Hernández, y a mi compa Juelto Regán, de Meriquito, Michoacán, compás. Los que somos del negocio, sabemos que es bueno y malo. No quiero estar con la duda, ni me le estén platicando. Los de arriba no te pelan, si es que no le enteras al lado. Aunque todavía soy pollo, pero no conozco el miedo. No saco la vuelta al toro, si ya me metí este ruedo. Los gallos de que presumen, la gallina pone el huevo. Soy un hombre natural, pues no nací de profeta. Cada cosa en su lugar, y yo las tengo bien puestas. Mi vida ha sido muy dura, tuve que acoplarme a esta. Ya no puedo dormir en mi cama, ni en las almohadas me puedo acostar. Se me revela que estoy en tus brazos, de sentimiento me pongo a llorar. Y el silencio me dice, que ya no volverás. Pero yo que te quiero, y te quiero a morir, al silencio le digo, ya no me hagas sufrir. Y llorando por ti, yo me paso las noches. Y llorando por ti, ya no puedo dormir. ¿Qué será de mi vida? Si tú ya no regresas, si tú ya no regresas, yo me voy a morir. Conunciando tu nombre, te despierto llorando. Y el silencio me dice, y el silencio me dice, que ya no volverás. Pero yo que te quiero, y te quiero a morir. Al silencio le digo, ya no me hagas sufrir. Y llorando por ti, y llorando por ti, ya no puedo dormir. Que será de mi vida, si tú ya no regresas, si tú ya no regresas, yo me voy a morir. Si tú ya no regresas, yo me voy a morir. Si tú ya no regresas, yo me voy a morir. A ver, compa, échale, porque ya no hagamos. Ya le va pa' todos los ratos, dígalo. Cantaba en la flor de Dalia, alegre estaba el mitote. Iba el teniendo la trampa, pa' cazar a Armando López. El que bajaba las naves, en distintos horizontes. Le sobraban los amores, al rayo de Sinaloa. No le faltaban billetes, al amo de Sollotita. Apreciado por los grandes, y galal de las artistas. Oiga, compadre Medina, no apagues tu celular. El domingo baja un ave, en el desierto de Altar. Allá lo espero en Tijuana, la vamos a cotorrear. ¡Vámonos pa' el rodeo, sueltafe! ¿A poco no, compa, Gerardo López? ¡Ja, ja, ja! Con diez balazos de chico, se reivinaron aquel baile. ¡Ja, ja! El rayito cayó herido, no se pudo remediar. Para disfrazar el crimen, lo echaron a un bulevar. El rayo cayó en Tijuana, a ti no lo asesinaron. Al padre lo secuestraron, la perra andaba muy brava. Al otro hermano mataron, allá por Guadalacara. Medina carga una lista, la perra vuelve a ladrar. Por la muerte de los López, alguien tendrá que pagar. La sangre de esos valientes, Medina la va a cobrar. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Por la falda de la sierra, bajaba uno de a caballo. Ellos no sabían quién era, se paraba a investigarlo. Si tratan de detenerme, voy a tener que matarlo. El teniente le pregunta, ¿dónde siembras la amapola? Hay orden de detenerte, y aquí te llego tu obra. Si no te quieres morir, entregame tu pistola. Los gallos de Sinaloa, conocen su gallinero. Son amos de la amapola, y se vuelvan del gobierno. No le temen a la muerte, si se trata de dinero. Luciano, muy enojado, pero muy inteligente. Espeleando su caballo, tirando al suelo al teniente. Cuando lo miro tirado, le pegó un tiro en la frente. Luciano era muy valiente, muy difícil de agarrar. Después que mató al teniente, se enfrentó a la judicial. Luciano es un sinaloense, que no se deja agarrar. Los gallos de Sinaloa, conocen su gallinero. Son amos de la amapola, y se burlan del gobierno. No le temen a la muerte, si se trata de dinero. No, 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 no. ¡Ey, compa, usted sabe que cuando yo ando pedo, yo puedo rapear, compa! No, compa, usted no va a hacerse, soy chimboneño. No, no, compa, yo también puedo rapear, miren. Mejor busque nadie, pero lo peine. Ahorita vamos a enseñarle a cómo se rapea. ¡En el estilo mexicano! Ya la vamos a ver con todos los mexicanos. Nos vemos en las bandanas. De esas tierras del rincón, las hembra con un guaypando Se me revertó el balzón y sigue la yunta al dando No llegué a media tierra El arado iba enterrado Se enterró hasta la telera, el timón se desojó El balzón se iba atrozando, el timón se iba pandeando El sembrador no iba hablando y le dije al sembrador que no me hable cuando arando Se me reventó el balzón y sigue la yunta al dando Borracho, y todavía puedo cantar la rola señores Cuando acabé de piscar Vino el rico y lo partió Todo mi mes se llevó, ni para comer me dejó Te presento aquí la cuenta, aquí debes veinte pesos De la renta, de unos güeyes cinco pesos De magueyes tres pesos, de unas coyotas cinco pesos De unas cunas tres pesos, de no sé qué Pero todo está en la cuenta, además de veinte reales Que sacaste de la tienda, cuando más en el toco Que sacaste de la tienda, para verte a trabajar Pa' que sigas a volar Morando nomás me quedé pensando Haciendo un cigarro de hoja que patrón tan sinvergüenza Todo mi mes se llevó para su maldita troja Se me reventó el balzón ¿Y qué sigue, compá? Si sigue la yunta al dando Cuando llegué a mi casita Me decía mi prenda Amada, don Tata, le lo tocó Le respondí yo muy triste El patrón se lo llevó Por lo que dejé en la hacienda Héroe del patrón Que contará con la tierra Ahora voy a trabajar Para seguirle abonando Coma, ya no puedo Porque ando bien pedo Y si les debo Pues mejor copen el CID y el LIT para en mesa Pero por lo pronto Y sigue Y derrendo el balzón Y sigue la yunta al dando Ya se nos peló No, no, no Por aquí debe andar Mira Échate para allá Hay un búscalo acá Aquí debe estar No la va a pagar Dame una noche de amante Una noche prohibida Una noche de entrega Una noche de amor Quiero Que me beses despacio Y hasta aparte mil brazos Hacerte mil caricias Hasta hacerte vibrar Hasta hacerte vibrar Dame, dame una noche más Que no lo olvide Nunca jamás Dame, dame ese es mi corazón Quiero envolverlo Con mi loca pasión Dame, dame una noche más Que no lo olvide nunca jamás Que no lo olvide nunca jamás Dame, dame ese es mi corazón Quiero envolverlo Con mi loca pasión Quiero una oportunidad Para poder saciar Para poder saciar Esta serie amar Que llevo dentro de mí Dame, dame esa oportunidad No me la puedes negar No me la puedes negar Sé que me quieres tanto Y es que soy tuyo no más Dame, dame una noche más Que no lo olvide nunca jamás Dame, dame ese es mi corazón Quiero envolverlo Con mi loca pasión Dame, dame una noche más Que no lo olvide nunca jamás Dame, dame ese es mi corazón Quiero envolverlo Con mi loca pasión Dame, dame ese es mi corazón Dame, dame una noche de amantes Una noche prohibida Una noche de entrega Una noche de amor Quiero que me beses despacio Y atraparte en mis brazos Hacerte mil caricias Hasta hacerte vibrar Hasta hacerte vibrar Dame, dame una noche más Que no lo olvide nunca jamás Dame, dame ese es tu corazón Quiero envolverlo Con mi loca pasión Dame, dame una noche más Que no lo olvide nunca jamás Dame, dame ese es tu corazón Quiero envolverlo Con mi loca pasión Santo cerrós y arroyos He venido para verte Palabra de honor que sí Traigo mi ropa mojada Porque hoy estuvo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar Dirían lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso Sería bien correspondido Con mis caricias de amor Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que has nacido para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Morena, ya me despido Mañana a la misma hora Nos volveremos a ver Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa La dueña de mi querer Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que has nacido para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Eres flor, eres hermosa Y así seré más feliz Y así seré más feliz Me voy a llorar Me voy a llorar Al destierro de los olvidados Donde se pierden Los seres más despreciados Tú no supiste quererme Por eso voy a perderme Por eso voy a perderme Adiós del mundo ilusiones Adiós crueles corazones Nací despreciado Dios sabe por qué Despreciado me voy Despreciado vilmente por ti Cuando quieras volver Cuando quieras volver No hallarás ni recuerdo de mí Ay, jefita Andrés en agüita doyla Y arriba Jalisco Don Pedro Rivera Ja, 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 ja Dios ha demandado Tu castigo para mi venganza Para que ruede Perdida y sin esperanza Después te mande la muerte Para que vengas a verme Y pagues bien tu pecado Y borrando tu pasado No osculte pa' siempre Pa' siempre, pa' siempre mujer Despreciado me voy Despreciado vilmente por ti Cuando quieras volver Cuando quieras volver No hallarás ni recuerdo de mí No, 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 no me voy